Susuña, mulema, o susuña Susuña, mulema, o susuña Obangi dibane toki, susuña Na obose moko wa tenya kubete Susu wangu wa benda, o susuña Na woli koko wa matoi Na masima madangwa eme ngea sinye Owe lende doki wa tenya kubete Niangu mongo mibuki mabi susu Tongo lomkola longa dinde na susu Toto lomkola soya misombe susu Mati niwe sewae wande niya kubete Susuña, mulema, o susu Musono mongo muto mika susu Kuye nyo mongo muto midi mende susu Oma jene soye wande niya kubete Oma jene soye wande niya kubete Iyoma krispe aposopu wa dun Ban batasana kem nye se Na babesibando mo laka Ma m милли jene mone Ma mamma wolo La trac 보� ganze Ma mylema, o susu ču Ka zadine na budi akuto Piena a Emi, sanguamadita, mi sanguí, soplángali Eguiago, sobono, guadena curu, bebé Curum, bebé, bebé curum, bebé curum, bebé Nyabete, bomoy, oh Para curum, bebé, bebé curum, bebé curum, bebé Nyabete, bomoy, oh Tiki, fojo Para cozin hoy, rumba, Carlos Tu suéveremo, bebé 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 Fongi, banana, baba, bebé Cala ki sege na diboard Nyaboy Para matombe Cala ki sege na diboard Tu suéveremo, bebé Que veremos bobe, su sue, veremos bobe Su sue, veremos bobe, su sue, veremos bobe Oh tante, tante, oi tante, te sepa que a moya na ye nae Oh tante, tante, oi tante, te sepa que a moya na ye nae Si tu aimes, dis l'euro, si tu n'aimes pas Sous le temps, faut pas choisir les deux Si tu aimes, dis l'euro, si tu n'aimes pas Sous le temps, faut pas choisir les deux After you like me, tellin' me, you no like me Si tu aimes, dis l'euro, si tu n'aimes pas Tante, 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 t ¡Suscríbete al canal!